En Casa de Gobierno, en la 25 de mayo, Martín Borja. ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno. Aquí los trabajadores de la DINAIF, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, están llevando adelante una lucha que está enmarcada dentro de un panorama realmente, por lo que estábamos escuchando aquí, crítico realmente, condiciones salariales, falta de personal, estamos escuchando de que incluso hasta en algunos puestos de trabajo conviven hasta con las ratas, y esto está enmarcado dentro de una situación de adicciones realmente preocupante en la provincia de Tumán, Emilio Mustafá. Hola, bueno, acá estamos en la lucha con los compañeros de ATE, del Ministerio Social, con los compañeros de DINAIF, y queremos decir, nosotros estamos movilizando también para que se declare la emergencia de niñez y la emergencia en salud mental y adicciones, porque creció exponencialmente el consumo, estamos atendiendo nenes de 9 y 10 años consumiendo pasta base de cocaína en los barrios, no está habiendo dispositivos específicos para eso, no tenemos recursos, hay compañeros precarizados con contratos de obra, que ni siquiera es proveedor del Estado el de obra, ni siquiera es empleado, es decir, y cobran cada dos meses 75.000 pesos, sin obra social, sin ningún tipo de seguro, muchos compañeros trabajan en el sifón o en distintos barrios que a veces quedan atrapados en alguna balacera o algunos problemas que pasan, y los chicos ni siquiera tienen un seguro, pero lo que queremos decir es que no se aguanta más, nosotros somos el ministerio que trabaja con las principales necesidades de la población, que es decir, el ministerio de la pobreza, porque atendemos la problemática de niñez, la problemática de adicciones, de la violencia, la problemática alimentaria, no está habiendo recursos necesarios para sostener los dispositivos, por ejemplo, en el comedor de noche de Costanera, política alimentaria no está enviando de hace 7 meses ningún tipo de seco, al merendero Vázquez, por ejemplo, que es un dispositivo de adicciones también, hace 7 meses que no le mandan ni harina ni nada, nos dicen que no tienen mercadería, pero en las elecciones vimos cómo se repartió mercadería del mismo Ministerio de Seguridad Social para la campaña electoral y no llevaron la mercadería para los chicos para los que estamos tratando nosotros. Emilio, bueno, ahora están con el tema de la DINAIF aquí, pero la Secretaría, los trabajadores de la Secretaría de Adicciones están en una situación similar, han hecho una manifestación acá en la calle Crisóstomo Álvarez, están aquí también. Lo que pasó ayer, estos dos jóvenes con adicciones, uno ahogado en el río Salí, el otro en Villa 9 de Julio, apareció sin vida también, es un pequeño reflejo de lo que está pasando. Es lo que venimos denunciando hace años, nosotros, te vuelvo a decir, atendiendo nenes de 9 años consumiendo pasta base de cocaína, digamos, dimensiona, para que la población dimensione eso. Y tenemos muchos chicos que se suicidan, uno de los chicos murió al margen del río Salí, cerca de la Costanera, que era del otro barrio, es muy común. Los chicos cuando están en ese estado de consumo, muchas veces, en su desesperación por seguir consumiendo, hacen acciones como salir a robar, pero para consumir, o muchas veces pierden la vida con peleas con otras bandas, o el tranza lo utilizan como en el barrio le llaman cabeza de fierro, soldadito, donde pasan situaciones extremas y muy complejas. Está en peligro la vida de niños, adolescentes y de la población en general. Mire, hay una denuncia, se dio en un ámbito político, en temas de elecciones, Roberto Sánchez denunció la entrega de droga por votos, es cierto, salpica a lo político, pero la droga es común y corriente, es un común denominador en la sociedad. Hay que entender el fenómeno del narcomenudeo y el narcotráfico que cambió la dinámica de los barrios en Tucumán. Nosotros tenemos visto, después del año 2021 hasta acá, los tranzas no solamente venden droga, los tranzas a la vez son prestamistas, los tranzas a la vez cuando te prestan para comprarte un kilo de carne, un kilo de carne cuesta 2.500 pesos y las familias no compran. El tranza está generando un proceso de legitimación simbólica, donde está apareciendo como un referente barrial. Han abierto merenderos, comedores, los tranzas del barrio. Entonces, ese fenómeno genera toda esta problemática que va complejizando aún más la situación de la salud en general. ¿Qué hace falta para salir de esto? ¿Cómo se sale de esto? Una política estratégica de Estado. Nosotros los trabajadores tenemos, tenemos propuestas. El problema es que no nos escuchan, no nos escuchan oídos sordos. Nosotros no queremos hacer protestas, queremos llevar soluciones, pero si los funcionarios que cobran un sueldo para eso no nos escuchan, es muy difícil. ¿La ley de narcomenudeo sirve? Mirá, la ley de narcomenudeo en estos seis meses tiene un aspecto que la gente de los barrios lo está tomando como positiva. Está la impunidad que se vende la droga en el barrio, que se empiece a hacer algún tratamiento o algún allanamiento, generó alguna expectativa. El problema es que esa ley no va a funcionar si es concebida simplemente una mirada punitivista, represora, sino tiene que ir acompañada con una política integral de salud mental, porque la problemática de la decisión es un problema de salud mental. Y eso requiere presupuesto en salud mental. Por ejemplo, el hospital de los barrios tiene ocho camas solamente para desintoxicar, para todo Tucumán. Entonces, muchas familias no terminan de llegar a la puerta y el guardia le dice no hay cama. Y esa familia se vuelve con el chico sin asistencia. No es un problema de la familia que no tengan cama, es un problema del Estado. ¿Se entiende? Entonces, esa ley va a tener sentido si va acompañada de una política integral. Si no hay política integral, no va a haber resultado. Que sería reintensión, asistencia y más que nada generar proyectos de vida de reintensión social. Te agradezco, Emilio. No, muchas gracias. Este problema que en los primeros se viene describiendo desde hace ya un tiempo de ayer con Mariana Romero y estas dos muertes que se han dado en la provincia de Tucumán termina con esta imagen, con este reflejo, con los trabajadores, con lo que tienes que estar trabajando con estas personas relacionadas directamente y lamentablemente con la adicción. Bueno, esos trabajadores están aquí porque sus ideas no son escuchadas, porque sus salarios son bajos, porque no son muchos. Y además, como ellos dicen, en sus puestos de trabajo, en sus oficinas, en sus lugares, conviven con las ratas. Volvemos a ustedes. Gracias.